Voy a emplazar el grupo completo del mañanero. Dígase Luisín Jiménez. Dígase Ovando y Camilo que estuvo diciendo algo por ahí, en ese canal de YouTube. Dígase Juan Esteban. Dígase Isaura Taveras. Dígase Ivón. Dígase el recoge cable. El boli no todavía, porque tiene una jurisdicción especial como diputado. Que si te lanzaste a diputado, boli, voy a invertir mucho dinero y mucha logística para que pierdas, para cuando tú pierdas esa tela judicial que te cubre de la Suprema Corte como legislador, después te voy a agarrar por la bajadita y te voy a meter caña también. Pero nos vamos a querellar de manera oficial con todas esas personas. como persona física, Santiago Matías, y como empresa. Daños y perjuicios a mi persona y daños y perjuicios a la empresa, a los Focke Music. Así que le pido a ustedes que guarden dinero, mucho dinero, porque van a necesitar dinero para abogados. Guarden dinero, porque van a necesitar abogados. Muchos abogados, porque a cada uno le voy a hacer una querella individual. Como empresa y como persona física. Por lo de Kiko, por lo de Lavador, que esto no aguanta una auditoría. Eso van a tener que probármelo en los tribunales, cada uno. Así que en los próximos días, en el programa en vivo de ustedes, le llegará un alguacil o varios alguaciles con sus citaciones. Yo compré mi cama sandwich para vivir en la fiscalía con ustedes. Gracias.